Muy buenas chicos, aquí tenemos una pequeña incorporación, hemos incorporado una araña, en este caso es una tarántula Pateus Largus, no es broma, es de plástico, pero os voy a enseñar ahora un poquito todas las incorporaciones y cambios que hemos hecho en el acuario, espero que os guste chicos. Muy buenas chicos, aquí estamos un día más, un día más en JR Acuarios, aquí estamos con la protagonista de todos los cambios, todas las evoluciones, esta es la que ficha todo, la que siempre está ahí enredando, está pendiente de todo, una gatita que no da guerra, y bueno, la que me hace compañía aquí en mis días de acuariofilia, y poquito más. Así que quería aprovechar, pues bueno, para contaros que hemos hecho cambios en el acuario, hemos cambiado el acuario grande, hemos cambiado por otro exactamente igual pero nuevo, hemos eliminado el sistema de Zoom, y hemos metido filtración por filtro, en vez de utilizar el sistema de Zoom, hemos optado por dos filtros de Height, hemos metido un mueble, hemos metido peces, hemos sacado peces, hemos metido plantas, hemos sacado plantas, hemos metido flotantes, algunas flotantes también, que luego veréis. Este fin de semana también lo hemos contado con la compañía de nuestro increíble gallego, de Pablo de Acuario Vigo, y también se ha unido Alex, Alex Boruco, que bueno, que Alex le visita un poquito más frecuentemente, y bien, un fin de semana de acuariofilia entre amigos y de disfrutar. Y bueno, ya os irán contando ellos novedades que tienen por ahí, os contaré yo las mías, también contaros que el principal motivo de cambiar el acuario ha sido por los arañazos, estos arañazos que cuando limpiamos, limpiamos el cristal, pues bueno, a mí ya me hacían daño a la vista, quería un acuario en el que no tuviera un maldito arañazo, porque la verdad que molesta mucho, a mí, haces un arañazo y ya parece que solamente ves el arañazo, ¿no? O sea, por pequeño que sea. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco precisamente de, bueno, lo importante que es el tener cuidado a la hora de limpiar nuestros cristales, sobre todo el frontal, en la trasera, bueno, pues hemos metido un póster, un vinilo, que en principio lo iba a meter pues con agua jabonosa, con una tarjetita, le va sacando el aire, le va sacando el aire, y sí, se queda un poquito más chulo, pero igual que me dan rabia los arañazos, me dan rabia que se lleve alguna maldita burbuja. Y luego otra cosa igual, pues queda ahí el circulito, queríamos poner un fondo negro con el logo, y al final, bueno, pues por comodidad lo pegué, lo pegué tal y como estaba, acabé harto del montaje del acuario, si es verdad que le echas mucha ilusión y muchas ganas, pero al final acabas muy harto, o sea, son unos 50 por 50 por 70 de alto, son 525 litros, útiles en 450 litros, está acogido de galifaunia, el precio es muy bueno por un acuario de 450 litros, ya entraremos otro día en las especificaciones, con lo que viene, con lo que trae, viene incorporado con todo, es un acuario para empezar, te trae desde una vía práctica, que os puedo mostrar aquí en un momento, te trae una vía práctica de iniciación al acuario, el acuario lo ven de galifaunia, pero es un acuario esterica, aquí podéis ver, pues bueno, especificaciones de peces, de filtración, de alimentación, viene, venía, venía con, pues con un poquito de comida, para tratar el agua, con bacterias para cuando el acuario no es maduro, pantallas de iluminación, y traía un filtro el Turbojet, yo he optado por montarlo, porque como el ansia nos puede, cuando queremos montar un acuario, el ansia viva, pues ya tenía dos filtros maduros, con unas especificaciones, son el Heim Professional 4, que para mí, o desde mi punto de vista, pues me cumplía mejor función, todo el material, ya pues lo tenía en funcionamiento, y bueno, que contaros, el tema de los cristales, ¿Cómo limpiar los cristales? Pues bueno, tenemos diferentes maneras o métodos, ¿vale? Hay quien usa la tarjeta, una tarjetita, la pasamos por aquí, una tarjetita desechable de cualquier cosa que tengáis por ahí, de cualquier, una tarjeta vieja, de lo que sea de plástico, de las tarjetas de crédito, pues algo así. Hay quien limpia con perlón, hay quien limpia con cuchilla, y hay quien limpia con aparatitos que vienen con un mango, con esponja. Conclusión que he sacado, viendo todo el tema de cómo limpiar los cristales, que al final, limpies como limpies, el acuario es araña, o sea, si es con perlón, se te queda tierrita en el perlón, el perlón, si lo vuelves a utilizar, o ya sea de primeras, te arrastra tierra del fondo, importante que cuando limpiéis, no hayáis sifonado antes, porque mientras que sifonáis, el problema es que se levanta partícula en suspensión, el que tenga el JBL de manado, pues es un sustrato que pesa muy poco y se levanta, puede quedar alguna impureza en el cristal, y a raíz de darle y de frotar, se araña. ¿Con cuchilla? Yo digo, bueno, pues rollo las cuchillas de la vitrocerámica, algo así, pues las hay específicas para acuarofilia. Yo me he metido un montón de cuchillas de diferentes marcas, y al final resulta que comentarios negativos de he arañado mi acuario. Si yo araño este acuario después de haber subido este maldito peso en una carretilla, que son 54 peldaños, que los corté, que dije, bueno, 54 peldaños, o sea, tres plantas, chicos, tres plantas para subir un acuario, para que llenes, metas la cuchillita y te lo cepilles, y hay un rajote, que a mí me lleva a los demonios que en medio del acuario vaya un arañazo. Conclusión, o no limpiar los cristales, que es difícil, porque siempre se quedan grillas, se quedan restos, o se empieza, cuando hay suciedad, hay una pelusilla como blanca, que para mí eso es cuando utilizamos el prime, hay gente que lo usa en exceso, por si acaso, si es un mililitro para 40 litros, bueno, voy a meter mililitro y pico, no sé lo que he sacado, al final he hecho más prime, y yo eso lo he visto cuando he estado en engorde, que lo echas un poquito más a ojo, más no sé qué, y al final de tanto prime no se disuelve en el agua como debiera, y se empiezan a quedar todos los cristales, como si miras al trasluz, si miras desde un lateral, se ve como que se quedan blanquecinos, y yo lo tengo comprobado y para mí es eso, aparte de la suciedad que pueda generar el propio acuario. Conclusión para limpiar los cristales, uno, o no limpiarlos, o dos, una frase, una perlita que voy a meter aquí, como dicen estos cabrones, porque son unos cabrones, estos de Black Selection, que me dicen que son toperlitas, pues yo para mí los cristales hay que limpiarlos como hacen el apareamiento los erizos. Los erizos son esos mamíferos chiquititos con muchas púas, o sea, ¿sabéis cómo hacen el apareamiento? Pues el macho se sube encima de la hembra, imaginaros con todo ese montón de pinchos, pues así hay que hacer la limpieza del cristal, hay que hacerlo con mucho cuidado, como lo hacen los erizos, con mucho cuidadito, ahí, tiquitiqui. Si vais a limpiar el cristal con el material que sea, yo lo que recomiendo es que paséis previamente una tarjetita de mono vertical hasta abajo, pasarla de una, irla pasando un poco, pues, con continuidad por todo el acuario para irnos llevando todas, todas esas posibles impurezas, y luego ya sí podéis meterle, pues, un poquito de perlón, o podéis meterle, yo utilizo servilletas, que son bastante gruesas, y que desecho. Esas servilletas las cojo, las meto, las paso, y una vez que he terminado, las tiro. Cuidado con esta parte de aquí, porque si apuramos mucho, levantamos un poquito de sustrato y empezamos tiquitiquitiquitiqui, al final lo arañamos. Esa es un poco lo que me ha llevado a mí a joder, pues, el frontal que tenía, pues, arañazos, ya que con el tiempo se hacen significativos, y que te lleva a los demonios verlos, y... Y bueno, y poquito más, contaros que he metido coridoras, he metido coridoras bronce, que son bastante visibles, ya que la que yo tengo, que es esta herbá, y se deja menos ver, de noche salen todas, pero de día no se ve. Para facilitar un poco el tema de cambios, que no sean tan continuos, estamos probando con planta flotante, es... Innovium, me parece que se llama, a los amigos algunas, para garantizar que ellos, por lo menos, a ver si en diferente ambiente, pues, consiguen reproducirse. También hemos metido ya en una plantita, que ya visteis en otro vídeo, que es una plantita de estanque, que llega hasta arriba, tenemos ahí una... una lotus, con apuesta incluido, ya que estos jabrones vinieron este fin de semana, dijeron que sí me iban a morir, con la temperatura de los discos, que está a... 27 y medio, 28. Dicen que no va a tirar, yo digo que sí, nos hemos jugado a una comida, hemos metido algún pececillo más, hemos sacado algún pececillo más, me ha costado darle un poquito de estabilidad, puesto que hemos metido todo el sustrato y todo, y tardan un poquito en adaptarse, parece que ya están con tranquilidad, ahora os enseñaré un... un vídeo de cómo van, para que lo veáis un poquito más detallado, y nada, poquito a poco iremos subiendo algún vídeo más, con algún detalle más, subiremos algún detalle de la filtración, subiremos algún detalle del mantenimiento, ya veréis cómo los pececillos, los cheques, pues van tirando estupendamente, los turquesas, no, estos, ya están... increíbles, ya están monstruosos, con poco mantenimiento, marcando rutinas, probando funcionamiento de rutinas, en principio van a ser lunes, miércoles y viernes, y cambios pequeños, tres veces en semana, luego el fin de semana de descanso, hay que aprovechar para estar con la familia, hacer cositas, y el comportamiento muy bueno, ha habido un poquito de fichteo por ahí, por parte de la blanca grandota, con uno de los nietos, podría decirse que son nietos, y bueno, se ve actividad, se ve buen comportamiento, se ve que los peces están bien, y tranquilidad, sobre todo, que es lo que yo quería. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando un poquito en darle un poquito más de calidad al agua, de darle esa nitidez, de eliminar partículas en suspensión, que, bueno, conseguiremos poquito a poco en el tiempo, material filtrante metí nuevo en los filtros, con lo cual tampoco están surgiendo efectos como tal, se está, entre comillas, ciclando, entre comillas, maduro, entonces, cuando todo el material biológico que tengo en los filtros antiguos, pues, se pasen, o proliferan esas bacterias que son beneficiosas para nuestros acuarios, se pasen al nuevo material que metí, pues, imagino que con el tiempo se verá bastante más estable, vamos, más estable, más limpio, más nítido, más todo. Poco a poco, pues, cuando montas un agua nuevo, es así, luz, plantas, nada, funciona igual que lo tenías, el otro lo tenía de superestable, el que tenía anteriormente con el Zoom, y este, pues, cuesta un poquito más de trabajo ahora, hasta que coja un poco el rollo, un poco la rutina, va viendo los peces que te dicen, que te, que, que, cómo se comportan, y, pero, en general, peces sanos, peces que comen, peces que se pegan a alguna rascada, también se lo estoy estudiando un poco, porque, hablando con compañeros, esas rascaditas, que muchas veces creemos que son de, de parásitos branquiales, y nos dedicamos a, a medicar sin conocimiento, yo creo que es algo que viene del agua, que viene puntualmente, y se meten rascadas con, con plantas, se meten rascadas con la arena, antes, no sé si os habéis dado cuenta, pero, la blanquita se ha pegado en un repasito con una planta, y yo lo quito eso, metiendo carbón activo, lleva el carbón activo dos días, en una semanilla, yo creo que eso está erradicado al 100%, por lo cual, veremos evoluciones, veremos un poquito, pues, cómo, cómo van los pececillos creciendo, haré vídeos, vídeos de filtración, vídeos de, de las plantitas, cómo responden, yo no pienso habitar, no pienso habitar nada las plantas, plantas, la luz que trae, este acuario de Galifania, como os he dicho, de Ica, ya me advirtió de que no era una luz potentísima, yo, para las plantas que tengo, que son anubias, y las cuatro flotantes, estas que hemos incorporado, no necesitan grandes requisitos, con lo cual, con los nutrientes que van de los peces cayendo de desechos, más lo que, los desechos de la comida, si sube algún poquito el nitrato puntualmente, lo que se trata es de que estas flotantes lo absorban todo, y se crea ahí un, un biotopo sostenible, que no haya que hacerle mucho, que vayamos renovando las, las sales con, con esos cambios que os comentaba, que normalmente, pues son, eh, cuatro dedos, son unos seis cubos, que son, eh, 60 y 30, 90, y unos 100 litros, unos 100 litros, que es como una, una cuarta parte de lo que pueda tener, una cuarta, entre una cuarta y una quinta parte del contenido total del litraje del acuario. Y bueno, no os aburro más, os voy a, a dejar con un vídeo, un poquito de, de que los veáis los peces un poquito más cerca, cómo se comportan, y, y nada, espero que disfrutéis, gracias por seguirme, gracias por darle al like, y, como siempre, ya sabéis, desearos un maravilloso día. Chicos, que tengáis una maravillosa semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.